En el avión Hércules de la Fuerza Aérea viajarán cuatro técnicos y personal de la Fuerza Aérea del Ministerio de Defensa para trasladar este laboratorio móvil que se instalará en Rivera para combatir el COVID-19. Dado el brote de coronavirus, desde este martes en la departamental de Rivera se realizarán 200 hisopados diarios a los camioneros que ingresen a nuestro país. El Hércules fue el avión designado por el Ministerio de Defensa para el traslado del equipamiento y los materiales necesarios para el armado del laboratorio. Un Hércules va a Rivera, lleva al laboratorio y seguramente en próximas horas la potencialidad de la capacidad de diagnóstico en el norte del país esté multiplicada varias veces. Heladera, freezer, cabina de PCR, real-time PCR, cajón logístico, estanterías y hasta sillas formaron parte de los materiales que se trasladaron. Además, viajaron cuatro técnicos y profesionales para la instalación del laboratorio y la realización de los test disopados. Tiene cabina de bioseguridad biológica necesaria para procesar las muestras. Tenemos también equipamiento necesario para poder realizar la PCR, que es la metodología que nosotros utilizamos para la detección y el equipamiento que lleva adelante esa detección. El objetivo es poder procesar las muestras y que en el correr de unas horas las personas que quieran ingresar al país... Gracias.